Dime que se siente besar otros labios que no son los míos Va creciendo el frío, te tengo cerca y respirar tu cuerpo se ha vuelto vacío Hoy veo en tus ojos la traición gritarme que debo alejarme muy pronto de ti Pero los recuerdos me cierran la puerta y no puedo alejarme, me rindo ante ti Y tú perdiendo a tener, sigues pensando que yo no lo sé Sigues pensando que yo no lo sé Tú, yo y él, esclavos del aroma que da tu piel, dime que tengo que hacer Tú, yo y él, empezamos dos y ahora somos tres, dime si te vas con él Tú, yo y él, esclavos del aroma que da tu piel, dime que tengo que hacer Tú, yo y él, empezamos dos y ahora somos tres, dime si te vas con él Diciendo que me amas, pero con otro revolcándote en mi cama Me fuiste infiel, eso ya lo sé, porque aquí la que falló fue usted Dijiste que yo era el amor de tu vida, pero con el tiempo todo fue mentira Amar a la persona que te está haciendo una herida, es como andar con Eva comiendo fruta prohibida Tú, yo y él, esclavos del aroma que da tu piel, dime que tengo que hacer Tú, yo y él, empezamos dos y ahora somos tres, dime si te vas con él Tú, yo y él, esclavos del aroma que da tu piel, dime que tengo que hacer Tú, yo y él, empezamos dos y ahora somos tres, dime si te vas con él Y yo sé bien que te vas a arrepentir Ya lo sé, baby, ya lo sé ¿Qué piensas en mí cuando haces el amor con él? Y yo sé bien que te vas a arrepentir Ya lo sé, baby, ya lo sé ¿Qué piensas en mí cuando lo haces con él? Tú, yo y él Esclavos del aroma que da tu piel Dime qué tengo que hacer Tú, yo y él Empezamos dos y ahora somos tres Dime si te vas con él Tú, yo y él Esclavos del aroma que da tu piel Dime qué tengo que hacer Tú, yo y él Empezamos dos y ahora somos tres Dime si te vas con él LP, DC Lam G Y el parce, baby Jams El músico Dímelo B2 The new boys on the street Yeah, yeah Tú, yo y él Tú, yo y él LP Hay, hay, hay Hele, hay, hay ×